¿Conoces a alguien que sufra de muchos gases y tenga la panza llena de flatulencias? Si es así, este remedio casero será de gran ayuda para mejorar su salud en pocos días. Comencemos. Para este remedio, necesitarás ramas de apio lavadas y cortadas en trozos pequeños. Los gases pueden causar molestias e incomodidad, incluso vergüenza en público. ¿Cómo prevenirlos? Si ya los tienes, puedes deshacerte de ellos utilizando el apio. Este vegetal contiene nutrientes, proteínas, flavonoides y potasio, fortaleciendo el sistema inmune, reduciendo la presión arterial y mejorando el funcionamiento del organismo. Además, ayuda a la mucosa gástrica. Necesitarás también limón en rodajas, ya que su zumo favorece la digestión y evita la formación de gases. Si sufres de flatulencias graves, bebes humo de limón antes y después de cada comida para reducir su formación. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Caridad Colina, que nos mira desde Cuba, y Flor Ramírez, que nos mira desde Veracruz. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo especial de hoy es para René Luciano y Joselino Gutiérrez, que escribieron la palabra banana en el video anterior. Luego, cuela y añade una cucharada de vinagre de manzana. Este vinagre es conocido por sus propiedades carminativas, que ayudan a expulsar los gases y prevenir su acumulación. Por último, agrega una cucharada de miel de abeja para disfrutar de sus beneficios, incluyendo la eliminación de gases del organismo. Puedes tomar esta bebida como infusión o refresco después de cada comida durante tres días para mejorar la digestión, limpiar el cuerpo de toxinas y eliminar los gases a través de la orina. Este remedio natural será una excelente opción para aliviar los síntomas de la flatulencia y mejorar la salud digestiva en general. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo y que Dios les bendiga a todos grandemente.